Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuamente trayendo temas de vanguardia, temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible del sector agropecuario. Y hoy es el turno de la temática Visión Agrícola en el impulso de la matriz productiva y para eso hemos traído a un experto en esta temática. Él es el ingeniero agrónomo Mario Lapo Maza, quien es directivo de algunas asociaciones y gremios de profesionales que permanentemente están interactuando en pro del desarrollo del agro sector. Mario, bienvenido. Gracias por hacer espacio en tu agenda, que sabemos que eres una persona muy intensa en cuanto a la actividad profesional. John, gracias por la oportunidad y siempre a las órdenes. Es un placer estar aquí en la Universidad Católica Santiago de Bayek. Gracias Mario. Hablemos un poco sobre esta temática de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. ¿Nos podrías comentar un poco? Existe un gremio profesional de ingenieros agrónomos en cada una de las provincias. Luego también existe un colegio nacional de ingenieros agrónomos. Pero esta es una asociación de ingenieros agrónomos del Ecuador. Coméntanos por favor. Precisamente, si recordamos el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas, lamentablemente en estos últimos 10 años ha pasado por desapercibido para los agremiados, porque ha habido una lucha de clases entre dos bandos prácticamente, lo cual ha significado que nuestra clase no tenga ningún adelanto, no se vea ningún progreso. Y por tal motivo, en este momento, hace aproximadamente un mes, nosotros nos hemos asociado en la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, que justamente ya tiene vida jurídica, lo cual hace que, está invitando a todos los ingenieros agrónomos, aprovechando la oportunidad justamente, tiene las puertas abiertas para que puedan incorporarse. Y tal es el caso que ya hemos hecho dos eventos, dos capacitaciones, lo cual ha permitido también darle la oportunidad a más de 60 ingenieros agrónomos en diferentes plazas que tanto lo necesitan. Muy interesante, en todo caso, un gremio profesional debe tender siempre al desarrollo prospectivo de la profesión como tal, es decir, un trabajo intenso que tenga que ver con la proyección de esta especialidad profesional, digámoslo así, esta ingeniería agronómica como tal. Y efectivamente, pues, no solamente en la provincia de Guaya, sino que casi que a nivel provincial, es limitado el impacto que tienen los gremios profesionales, los colegios profesionales en este caso, sobre todo en el área agronómica como tal, en virtud de que en administraciones anteriores prácticamente se les quitó posibilidades, se les restó piso al hecho de que para el ejercicio de la profesión tendríamos que haber estado en un momento determinado afiliados a un colegio profesional. Hoy por hoy ya eso no es un requisito, sin embargo, vemos que no han hecho énfasis o no se ha trabajado significativamente en lo que es el mejoramiento de la clase profesional y en esto es que surge o emerge esta Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de trabajar? Bueno, son varias. Primero, darle el puesto, la ubicación que tiene el profesional como ingeniero agronómico. Si usted se da cuenta, a todos los profesionales se les paga por la consulta que se le haga, pero al ingeniero agronómico no. Entonces, tiene que haber una ley que justamente ampare y en eso estamos trabajando en un perfil de proyecto con la finalidad de llevarlo al Congreso y ahí aprovechando las amistades que también tenemos allá para que de una vez por todas nuestro gremio tenga un verdadero respaldo, que es lo que tanto lo necesita. Bueno, es interesante lo que en un momento determinado se le tenga que plantear a la Asamblea, un poco yendo de la mano o concomitantemente con otras profesiones como tal. Por ejemplo, para construir un edificio, una casa, se requieren unos planos que tienen que ser firmados y avalados por un profesional del ramo. En el caso de la salud, pues no se diga. Y así sucesivamente los proyectos en términos empresariales y económicos como tal también. Y en el ámbito productivo, así mismo también lo propio. Vemos que también los entes de control, agrocalidad y ARSA en su momento determinado también para otras especialidades profesionales, tienden a eso, a que en un momento determinado cada sistema de producción o cada emprendimiento productivo, en este caso de orden agrícola, tenga un profesional del ramo que lo ampare y que lo proyecte significativamente en el ámbito contemporáneo. Y en esto la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, entonces tiene previsto hacer mucha interacción en cuanto al mejoramiento de la capacidad presente y futura del agremiado. Sin duda alguna. Aquí hay que ver también por la capacitación que tienen que tener nuestros afiliados porque no solamente es con los que salgan de la universidad, sino también prepararlos, capacitarlos. El que ya está trabajando en el medio. Entonces, hay muchas fuentes de trabajo. A veces creemos que el ingeniero agrónomo está limitado solamente a administrar una hacienda, pero hay un campo de acción mucho más amplio, como por ejemplo las asesorías, el presentar, enseñarles a hacer proyectos, porque aquí en el Ecuador lo que menos es hacer un proyecto, usted vaya a los parroquiales, cantonales, provinciales, realmente mucho dinero se regresa a otras partes porque no se han presentado verdaderos proyectos. Entonces, en eso tenemos la participación de muchos de nuestros profesionales y para eso justamente se está creando esta organización. Y eso justamente debería ser uno de los elementos de trabajo, es que cada uno de estos proyectos en el orden productivo agrícola tenga el aval, tenga el respaldo y el asesoramiento y el acompañamiento de un profesional en la ingeniería agronómica. Hay países en donde, por ejemplo, inclusive para que al grupo de agricultores se acceda al crédito, debe estar acompañado permanentemente de un profesional agrícola, en este caso un ingeniero agrónomo. Y es inclusive también destacable el hecho de que muchas de las veces, en algunos modelos, el crédito o el préstamo es asignado al ingeniero agrónomo, como garantía de remover ese título profesional si no cumple como es debido. Entonces, algo de esos modelos analizados y vistos pudieran servir un elemento importante para que nosotros ese planteamiento que le podemos hacer a la asamblea tenga un asidero interesante y un antecedente referente. ¿Qué opinas tú, María? No, por supuesto que sí. Justamente nosotros ya estamos trabajando con la banca, con la banca privada en estos proyectos, porque la banca mismo manifiesta. Nosotros no queremos seguir dando crédito ni para el cultivo de maíz, ni para el cultivo de arroz, por la problemática que se ha presentado, ¿no? De ahora, siempre. Entonces, ¿por qué no con un proyecto con cultivos que sean altamente rentables? Que sí lo hay, que sí lo hay. Entonces, al hacer un proyecto, el agricultor, el inversionista está respaldado por un asesoramiento técnico y por la comercialización permanente. Así es. Para que de esta manera, esta persona que está invirtiendo en el sector agropecuario esté tranquilo y sepa que su producto sí tiene un feliz puerto de destino. Entonces, pero para ello es justamente de que nos toca trabajar en equipo y eso va a permitir definitivamente obtener grandes resultados. Justamente es en la temática del siguiente bloque, ese trabajo en equipo en cuanto al movimiento productivo paltense. Pero ahora vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando con el ingeniero agrónomo Mario Lapo Maza sobre la visión agrícola en el impulso de la matriz productiva. Mario nos comentaba en el bloque inicial que existe una asociación de ingenieros agrónomos del Ecuador y que en cada una de las provincias, en cada uno de los cantones de los gobiernos autónomos, tiene una célula que lo está nutriendo, que lo está permanentemente aupando en ese desarrollo. Y este es el caso del movimiento productivo paltense. Mario, coméntanos un poco cómo es este tema. Bueno, siempre. Realmente este trabajo del movimiento productivo paltense justamente fue creado con la finalidad de darle un cambio a la matriz productiva. En este caso hemos encontrado en el cantón Paltas, ese es de la provincia de Loja. Ya, muy bien. Entonces, este cantón tiene una particularidad de tener unos microclimas espectaculares. Considero que es uno de los pocos cantones del país que tiene la mayor cantidad de valles que permite justamente cultivos tropicales. Ya, muy bien. Un valle atemperado. Sí, es muy hermoso ese sector. Inclusive, hace 25 años fue declarado como Patrimonio Cultural del Ecuador. Hay que hacer mucho por... Bueno, ese es nuestro pueblo y por qué no nosotros dar todo lo que más se pueda a nuestro... Elemento de transformación de las realidades. Exacto. Cuando uno se ha preparado y poder sumar. Entonces, es así como nace este movimiento productivo paltense con aproximadamente, estamos como 60 personas que estamos justamente unidos para darle un cambio a esta matriz productiva. Muy bien. Esto consiste en que por costumbre la gente sembraba maíz, sembraba fréjol, sembraba maní, pero son cultivos que no le han dejado una rentabilidad a nuestro agricultor. Por eso que el agricultor prácticamente ha colapsado. Ha colapsado. Usted ve agricultores que pasan los 65, 70 años de edad. El relevo generacional. Hay que relevar. Ya no hay juventud. La juventud está en las principales ciudades del país o fuera del país. Entonces, ¿qué necesitamos para poder atraer esa juventud que se quede en estos pueblos? Es justamente invirtiendo en cultivos que sean altamente rentables. Y ahí viene la responsabilidad justamente técnica y de todo este grupo que estamos haciendo escuelas de formación, parcelas demostrativas que nos permitan dar, nosotros damos el material genético, estamos ayudando en el sistema de riego por goteo y capacitamos, nos coordinamos con los GAT parroquiales, cantonales, para que ellos también nos ayuden justamente a socializar a las comunidades y ellos tengan ya otro horizonte que es totalmente diferente. Muy interesante. Y entonces, esas estrategias de trabajo que ponen las parcelas demostrativas, las charlas de capacitación, los grupos focales de desarrollo en base a la actividad productiva y que orienta esa diferenciación en matriz productiva hacia otros cultivos que sean realmente rentables y que en un momento determinado entren a formar parte de toda la articulación y el andamiaje que el productor, que el agricultor debe tener durante todo el año. Algo así como no poner todos los huevos en una sola canasta. El éxito justamente es diversificar. Claro. Diversificar. ¿Qué estamos diversificando? En frutales, guanábana, estamos produciendo también en la pitahaya, estamos con el cultivo de uva, entonces de esta manera, aguacate también, el haz, porque estos son cultivos que lo podemos sembrar, el haz, por ejemplo, desde el nivel del mar hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar. Muy interesante. Tenemos la pitahaya que hemos ubicado hasta 1.400 metros sobre el nivel del mar, igual que la guanábana. Entonces, cuando le enseñemos y con lo que están aprendiendo el agricultor, que ellos, la zona climática, el piso altitudinal, sí califica para poder producir estos cultivos, enseñarles, no solamente en una charla, en una conferencia, sino el paso a paso, cómo tiene que sembrarlo, cuál es el distanciamiento de siembra, las buenas prácticas, las prácticas culturales que se haga en la misma. Muy bien. Y nosotros al final del partido, cuando nosotros entramos a cosecha, justamente llevamos al broker o los brokers de cada uno de estos cultivares para que conjuntamente con la banca, con los representantes del Ban Ecuador, la banca privada, ellos van a hacer lo que, van a socializar el tema y se van a dar cuenta que van a tener varias alternativas que sí se justifica la inversión en esos cultivos. Quiere decir que es un acompañamiento integral, o sea, no solamente en las fases de inicio, durante y post cosecha, sino también luego en la comercialización como tal. O sea, los llevamos de la mano, estamos junto a ellos, hombro a hombro, trabajando al unísono, a efectos de que logren en los mercados un trato equitativo justo y su rentabilidad, por ende, pues sea asegurada. El fracaso, Jones, ha sido que siempre se ha estado motivando a que se siembre, a que se siembre otros cultivos, pero no se los ha llevado de la mano hasta la última fase, que es justamente la comercialización. Nosotros, primero, antes de que el agricultor invierta, porque aquí no está invirtiendo un solo centavo, entonces cuando el agricultor invierta, él se va a dar cuenta que con cualquiera de las alternativas que le estamos mostrando, él se va a ir y se va a dar cuenta que ese cultivo sí se va a dar ahí. Y lo que es más importante, va a tener la conversación directa con el broker para que ellos determinen la calidad del producto y el hectareaje que quieren que ese grupo, esa organización, les pueda sembrar. Y quiere decir que hay otros modelos similares a lo que en este momento se está haciendo en el cantón Paltas. Sí, que alrededor de la República, a todo lo largo y ancho de la República, tenemos la posibilidad de ver otros casos de emprendimientos de esta línea que también derivan de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. Ese es el objetivo de que nuestra Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador justamente vaya detrás de cada GAT parroquial, GAT cantonal, a su vez generar una fuente de empleo para nuestros profesionales y permitir también hacerle un trabajo profesional que permita que el agricultor tenga un mayor margen de rentabilidad, que eso es lo que siempre estamos buscando. Claro, y justamente también siempre mantenerse con la visión permanente de que la mirada al futuro es interesante, decía Toffler, porque allí es donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo. Y es interesante que en el siguiente bloque, y ya final de nuestra entrevista, hablemos un poco más de esas perspectivas de futuro. hacia dónde se concentra la fuerza y el direccionamiento, la capacitación, el trabajo y el acompañamiento que esta Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, en función del ejemplo que tiene en el Cantón Paltas, pudiera en un momento determinado también replicarse en otras esferas y otros estratos. Vamos a hacer un breve corte para ver y escuchar unos interesantes mensajes y volvemos ya con la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa dedicado a la visión agrícola en el impulso a la matriz productiva. Hemos estado conversando con el ingeniero agrónomo Mario Lapomasa, él es director en la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y es miembro del Movimiento Productivo Paltense y es un visionario de la actividad agroproductiva. Mario ha trabajado muchos años en el extensionismo y sobre todo en acompañamiento con los pequeños agricultores. En el Ecuador pues algo más del 85% de los agricultores son pequeños, tienen menos de 5 hectáreas y son con quienes en un momento determinado tenemos que trabajar acompañándolos. Pero ¿hacia dónde llevarlos, hacia dónde conducirlos en una perspectiva futura para que ese desarrollo productivo sea realmente significativo y les sea a ellos un elemento de transformación, de cambio, de mejores días? John, ahí viene un tema muy importante que es la asociatividad. Si nosotros no nos asociamos y legalizamos las diferentes asociaciones de las diferentes partes del país también, esto va a permitir justamente que tengamos una visión totalmente diferente del mercado. Muy bien. Porque independientemente no vamos a ninguna parte. Entonces, eso es lo más difícil, lo que a nosotros nos ha costado bastante. Tiempo, paciencia, pero la gente va entendiendo. Cuando hay un modelo que está dando resultado, entonces definitivamente ellos se están volcando por ese modelo. Y ese es justamente nuestro afán de que se sumen más organizaciones. Que vean, les invitamos justamente a que ellos sean partícipes directos de este cambio. Y nosotros entender que nuestras autoridades justamente no pueden seguir solamente con los benditos kits, porque lo único que ha hecho es hacerle más hambriento a nuestro pueblo. Lo hacen clientelar al agricultor. Sí, prácticamente, y eso no ha dado resultados, ha sido un fracaso. Yo creo que eso ha sido lo que ha colapsado prácticamente la agricultura aquí en el Ecuador. Y en todo caso, Mario, la propuesta que se haría desde la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador tendría la posibilidad de ir hacia nuevos modelos productivos. El hecho de potenciar la agricultura familiar campesina, por ejemplo, para que obtenga una denominación de origen, sellos de calidad, esos productos hechos a mano que en los mercados nacionales e internacionales empieza a tener, o bueno, siempre ha tenido una predilección. Son modelos como, por ejemplo, el de la agricultura protegida, modelos como el de la agricultura urbana. Son líneas de trabajo que funcionan como variantes de toda esa experiencia que venimos recabando, los que tenemos la oportunidad de haber estudiado y de haber recorrido algunos sitios, algunos lugares. Y que ahora, en diálogo de saberes con el agricultor, los compartimos. El agricultor tiene un saber ancestral, cultural muy importante y además tiene su experiencia productiva. Y nosotros los técnicos tenemos nuestro saber científico-tecnológico. Ahí tienen que dialogar ambos saberes y llevarse hacia una visión futura en perspectiva para el desarrollo del país. ¿Qué opinas tú, Mario? Claro que sí. El emprendimiento. El emprendimiento es básico. El darle el valor agregado a todos tus productos. No solamente es el de vender la materia prima, sino darle el valor agregado a que nuestras organizaciones sean favorecidas. Porque cuando usted le da ese valor agregado va a estar creando más fuentes de trabajo. Entonces, en eso justamente estamos. Hay organizaciones de cultivos, por ejemplo, de maní que le estamos dando ese valor agregado con la famosa garra piñada en loja. Hago las plantas medicinales para la famosa horchata también. Recuperando aquello. Recuperando, justamente en eso estamos trabajando muy fuerte con la finalidad de que nuestros agricultores definitivamente tengan una mejor visión, tengan mejores oportunidades. Porque cuando le demos al agricultor justamente las herramientas básicas como son nuevos cultivos, nuevas estrategias, cuáles son los mercados. Y si usted le amarra bien al mercado, definitivamente el agricultor estará precisamente para siempre con su equipo técnico. Definitivamente es lo que nos marca el camino. O sea, saber que el hambre no es para un solo día. El hambre es para todos los días. Y esa hambre tiene que ser satisfecha cambiando a los alimentos por dinero, obviamente. Que va a mover en un momento determinado obviamente la economía como tal. Y esos alimentos son generados por, en este caso, los pequeños agricultores en compañía de los profesionales del ramo. Y en esto, pues, ustedes están haciendo una labor muy loable en el Cantón Paltas. Y luego también, pues, su réplica a nivel nacional. En esta perspectiva, Mario, entonces los lineamientos de esta asociación de ingenieros agrónomos del Ecuador tiende a que la visión de futuro realmente sea, pues, de un cambio, de una transformación, de una proyección del agricultor, pues, hacia los mercados nacionales e internacionales. Los factores de la problemática socioeconómica que tienen sobre la calidad de vida de nuestros agricultores realmente es muy baja. Debemos levantarle las ganas de seguir viviendo en el agro al agricultor. No podemos sacarlo de ahí, sino más bien darle mejores vías de comunicación, servicios básicos, un mejor crédito, una verdadera capacitación, no solamente una charla técnica, sino una verdadera capacitación, un acompañamiento, un acompañamiento, y siempre con el mercado ahí. Si nosotros le damos todas esas herramientas, y nuestra organización, tenga usted por seguro que va a estar vigilando todos estos aspectos para que se cumplan, para que de esta manera sean los mejores aliados con el agricultor. Y esto es sumamente importante, Mario, que esta iniciativa sea apoyada y se difunda en todo nuestro territorio nacional. Mario, el tiempo en televisión siempre es limitado, y queremos que este rato que mirando a tu cámara te dirijas a la teleaudiencia y que puedas llegar con un mensaje a la nación y al mundo, porque esto luego lo subimos a las redes sociales y de ahí para allá lo puede ver todo el mundo. Adelante, Mario, miralo tu cámara. Bueno, siempre agradecido por la oportunidad que nos ha dado aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aprovechando esta oportunidad de dirigirnos a un segmento tan importante como son los agricultores, un gremio bastante olvidado por décadas y décadas, yo creo que es el momento de hablar de un antes y un después. El después es ahora, justamente el cambio de la matriz productiva que permita justamente cambiar con cultivos que sean altamente rentables. Nosotros queremos que la agricultura, Ecuador es un país eminentemente agrícola, pero para ello necesitamos que todos estemos juntos para poder sacar de la miseria a nuestros agricultores. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Mario Lapo Maza, ingeniero agrónomo y directivo de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. Gracias a ustedes por su sintonía semana a semana, gracias por esos me gustas, por esos correos electrónicos, esas llamadas telefónicas y ese seguimiento permanente que nos hacen en las redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.